Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio electroquímica, un ejercicio que fue puesto en la prueba de acceso a la universidad en la BAU en Asturias en el año 2024, que nos dice, y queda por aquí abajo el enunciado, pero si lo traducimos nos dice que calculemos la variación de la energía libre de Gibbs estándar, delta de G, de un sistema en el que tienes dos electrodos, un electrodo de cobre del que me dan el potencial de reducción y otro de zinc, en el caso del zinc pasar de zinc 2 más acuoso a zinc sólido, en el caso del cobre la reducción es pasar de cobre 2 más acuoso o cobre 0, cobre sólido. Entonces nos piden que calculemos delta de G y nos dan como dato la constante de Faraday, que sabes que es la carga de un mol de electrones. ¿Qué es lo primero que hay que saber? Que cuando tienes un sistema va a haber uno de los electrodos que se reduce y otro el que se oxida. ¿Cuál es el que se reduce? El que se reduce es el que tiene potencial de reducción más alto, siempre, esto es una clave importante, se reduce el que tiene mayor potencial de reducción, por lo tanto la reducción será de este electrodo y la oxidación será de este otro, de manera que el delta de E, la variación de potencial estándar del sistema o de la posible pila que se va a formar, la calculamos haciendo la diferencia entre el potencial de reducción estándar de aquel que se reduce, que por otra parte si fuese una pila estaría en el cátodo, menos el potencial de reducción estándar de aquel que se oxida, que si fuese una pila estaría en el ánodo, de manera que el delta de E, entonces, sub cero de esta pila es el potencial estándar del que se reduce, el 0,4 menos el potencial del que se oxida, este 0,763 que es el potencial de reducción del zinc. Tiene sentido cambiar este signo dado que la reacción estándar no va a ocurrir en este sentido, sino que ocurre en el contrario, si hacemos esta operación nos sale que el potencial estándar de la pila es 1, lo tengo por aquí, 1,03 voltios, siendo cuidadoso manteniendo el mismo número de cifras significativas. Y la reacción que va a tener lugar entonces es que el cobre 2 más en su reducción más dos electrones va a dar cobre sólido, aquí recuerda que es acuoso, y en cambio la reacción que vamos a tener en el otro sentido va a ser que el zinc sólido va a pasar a zinc 2 más acuoso desprendiéndose de dos electrones, es decir, estos dos electrones que desprende el zinc los gana el cobre, y la reacción global, si hacemos la suma como el número de electrones está igualado, y eso es importante porque lo vamos a usar dentro de un momento, son dos electrones, sería cobre 2 más acuoso más el zinc sólido, nos va a dar el zinc 2 más acuoso más el cobre sólido. Esta es la reacción que ocurre cuando tú metes una lámina de zinc y una solución de sulfato de cobre. Te dejo por aquí el enlace a un vídeo en el que explico esto con detalle. Bueno, pues esta es la reacción que ocurre. ¿Y cuál es el delta de G de esta reacción? Delta de G de esta reacción, la variación de energía Gibbs estándar, se calcula con la fórmula menos N, F, delta de E del proceso. ¿Donde N qué es? N es el número de electrones intercambiado, N en este caso es 2. ¿F qué es? F es la constante de Faraday, y delta de E es el valor que hemos calculado, de manera que esto sería menos 2 por la constante de Faraday, 9,648, y por el valor de delta de E, 1,103. Y esto es un resultado que como el potencial de una pila, para que la pila funcione, sabes que el potencial debe ser positivo, para que la reacción sea espontánea, el potencial, el perdón, la variación de delta de G es negativo, y aquí nos sale menos 2,13 por 10 elevado a 5, y las unidades aquí son julios partido de mol. Delta de G es una energía, su unidad es julios, y está calculada para cuando ocurre la reacción con un mol de sustancia, por eso es julios partido de mol. De todos modos, si quieres razonar con un poco más de cuidado por qué esto es julios partido de mol, si piensas que estas unidades, estos números de electrones no tienen unidades, F es la constante de Faraday, que es colombios partido de mol, delta de E, su unidad es el voltio. Pero si tú piensas que la fórmula del trabajo, trabajo es carga por diferencia de potencial, aquí tienes que el trabajo es julios, la carga colombios y la diferencia de potenciales voltios, te queda que el colombio es lo mismo que julios partido de voltio, de manera que así, aquí en vez de colombios pongo julios partido de voltio, las unidades que me quedan ya serían julios partido de voltio por mol, y como están multiplicados por los voltios de aquí, esto se va, esto se va, y me queda julios partido de mol. Y eso es todo, cosas importantísimas de este ejercicio, para tenerlas claras a la hora de la resolución, primero, delta de E es potencial de reducción del que se reduce, menos potencial de reducción del que se oxida. Y quién se reduce, el que tiene mayor potencial de reducción. Y que para calcular delta de G, la expresión que debes usar es esta, donde N es el número de electrones intercambiados. Y eso es todo, espero que esto te haya servido, tienes un montón de ejercicios más de electroquímica y de química en general, en los enlaces del canal. Hasta pronto.